Hola, bienvenidos a mi canal Hola, bienvenidos a mi canal Yo soy Mariano Tiberi Este es el canal de Mariano Tiberi Le mando un saludo a Roberto Carlos que está viendo esto Un saludo, un beso Y bueno Tengo un invitado especial para hoy Redoble de tambores Por favor Bueno, bueno Un abrazo Pasaste tiempo sin vernos Bueno, más o menos Ahí está ¿Todo tranquilo? Sí, sí A ver, contame algo ¿Fuiste a la escuela hoy? Sí ¿Qué materia tuviste? Y tuve lengua Sociales Cosas sociales Ciencias sociales Ciencias sociales Practica de lenguaje Y música Y la profesora Dijo Una vez que lo vine Una vez que yo no fui Fue hace un poquito Ahí seguí en cuarto Como ahora Este ¿Vamos a estar en cuarto? Sí Este Tomo una evaluación Escuchenlo chicos Una evaluación De matemática Y yo estaba ahí Y un montón de compañeros más Y Al día siguiente Me lo hicieron hacer La evaluación Sí Y se la entregaron A la profesora Y un montón más También lo hicieron Y se la entregaron Y al otro día Para un O sea el otro día Bueno no me acuerdo Entregaron Las hojas O sea Hoy Y me saqué Tuve Escuchen esto Dos bien Y tres mal Dos bien y tres mal Sí O sea O sea en total Como era Estaba bueno eso O no Y no Dos bien y tres mal No 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 está bien Tenés que sacar Tres bien y dos mal Tres bien y dos mal Oh Todo bien ¿Y qué pasó? Y la profesora dijo Que tenían un par de cuentas mal Tenían que hacer una raya Y poner autocorrección Incursiva Y nada La pusimos a hacer Pero estaban copiadas Las cuentas ahí Resueltas en el pizarrón Sí Porque la profesora dijo Que la haga unos compañeros ahí En el pizarrón Y bueno Así se rápido Cerré la copeta Y acá estoy Dando estilo Brothers Espectacular Espectacular ¿Algo más? Y nada más Hasta como en los supermercados Cuando decís ¿Algo más? No nada más Nada más señor Y mira Un meme Cuando un papá Va con su hijo Al supermercado Para comprar algo Y el hijo le dice Papá Papá Comprame esto Y el papá dice No hijo Y el hijo Y el papá Ahí Ahí Pone todas las cosas En las compras Y Y A un nene Le llega así Le clava Como una espada imaginaria Le clava El padre Porque dice El vendedor ¿Algo más? No Nada más señor El hijo Eso No entendí Pero bueno El papá No le quería comprarse De dulce Y dio todo Y el papá dijo No Nada más señor Y el hijo Re rabia Con el chakra Porque él quería El hijo quería el dulce Sí Claro Espectacular 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 Bueno ¿Qué querés jugar al bully Entonces o al Al bully Al bully O al resident evil Al bully ¿Seguro? Sí, segurísimo Bueno Vamos a empezar Con el bully Con el bully El mal peinado Cualquiera Está re bien Tengo como un pelo Acá que me baja A todos ¿Ves que tengo un pelo Que me baja? Todos tienen eso Güey Y es un peinado Como gamer No Pensé que ibas a decir Gay Gamer Le va a decir Cualquier peinado A ver Que mierda Soy yo Segan todos Bienvenidos A Bulbord Sí Está muy fuerte El sonido No pasa nada Bienvenidos A Bulbord Academy De Ross Jimmy Por favor Dice algo Algo ¿Games? ¿Qué? ¿Quién eres? Mamá Pensé que me dijo No hablar con los extranjeros Como dije antes Jimmy Por favor Please be nice To your new stepfather ¿No se parece a la madre de Trevo? Hay un video Que habla de eso Que la mamá de Jimmy Se parece a la mamá de Trevo La mamá de Jimmy Ok rich guy I love it that you're twice as old As my grandfather And you're fat and bald That's enough I've had it with you You little brat Le tiro a bifo al padrato Le tiro a bifo al padrato Sí You've upset your mother I've got half a mind A big you Half a mind is right Suddenly he realizes I can't believe you You little monster We'll deal with you When we get back From our honeymoon Next year Yo no he's on the moment I'm just going to say What the fuck How the next year No I can't I can't I can't What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck El padre es una voz de pito Mi padre es una voz de pito Mi padre es una voz de pito Y mi padre es una voz de pito Al primer mes de pito Cualquiera Hay varios misterios en mi te acuerdo si no lo sabes Como cuáles El de un asesino en Bullworth El de El Hombre Lobo Mucho poder Mamá, ¿por qué te mataste a ese monstruo? ¿Qué es lo que pasa con ti? No puedo creer esto ¿Por qué haces así? Ok Bueno, me voy a la merda ¿Cuántos años tiene Jimmy Hopkins? Quince Esa chica, esa mujer creo que está Les aductó el profesor Que me dijo ¿Qué es lo que hace lindo? ¿Todo bien? ¡Ah, sí, estoy bien! ¡Me loco! Tocaré, está Ah, ese es el inventario Fijate si funciona menos control Ah, sí, suena bien Bueno, le voy a explicar para que no saben Lo metemos en la piel de Jimmy Hopkins Es una persona que cual su mamá Se va con el amante Durante todo un año Y lo encierra, la mamá lo encierra en este lugar Llamado Bullworth Academy Y al principio no le representa a nadie Como ya podemos ver Hay que irnos, hay que relajar No le representa a nadie ¿Dijiste? ¿Qué? No lo respeta a nadie No, no, no lo respeta a nadie Perfecto Y le voy a mandar un saludo a Germán Garmendia Esa me está viendo este video Bueno Me manda un saludo Por ahí, por ahí ¿Qué está pasando? Con suerte lo estoy viendo ¿Qué está pasando? ¿Se rompió? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí está ¿Qué le pasó? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Estaba re drogado Jimmy Hopkins Y no sé qué le pasaba ¿Qué le pasaba? Aquí era la oficina del director ¡No lo sé, mate! ¡No lo sé, mate! Grafite, mala lengua, viola conducta, disrespeccionando staff. Oh, estoy miedo de ti, Hopkins. Vamos, dame un descanso. Sí, nunca he conocido un niño como tú. Nunca en toda mi vida. Hopkins, eres el más maldito niño que he encontrado. Cuéntame, ¿por qué debería gastar mi tiempo en ti? No sé. Porque es mi llamada. Es lo que hago. Tú excel en causar problemas, y yo excel en fixar niños como tú. Y haciendo que te acompañen de respetables de nuestra comunidad aquí en la Academia. Tengo un buen sentimiento sobre ti, chico. Un sentimiento que tú y yo serán geniales amigos. Tú mantienes tu nariz, chico, chico. Oye, voy a limpiar mi mismo. ¿Qué es lo que me da? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, Headmaster. Y tengo tu té. Tú eres bueno para mí, Miss Danvers. No más que mereces, Headmaster. Tengo a nuestro nuevo amigo Hopkins aquí y muestro el alrededor de la escuela. Y se ha convertido en adentro. Seguramente, Headmaster. Venga, chico. No tengo todo el día. Y chico, recuerda. Tienes un nariz limpio, así que manténlo limpio. O lo voy a limpiarlo para ti. Lo van a hacer mierda. ¿Qué te pasa, hermano? Re violento, te ponía a rezar. Te asustaste, ¿eh? Te asustaste, te asustaste. No más asustaste. No más asustaste. ¿Vamos a ver? Se acabó de jaliar ese. ¿Viste ese que acabo de comentar? A un mes de chiquito estaba... Bueno, ahí después ustedes seguramente lo vieron. Lo vieron. ¿Lo miron? Lo miron. Milton. Bueno, aquí vamos. Vamos a... Pará. ¿Qué? ¿Le metiste? Una trompada. Una acolleja. Una acolleja lo metiste. No, se dice... No la toques a la... No, a este no. Pero, ¿están funcionando bien los controles? Sí, puede ser. Ah, bueno. Vos decime, cuando... Si falla algo, ya me pude. Los configure. ¿Sí? Mira esto, mira. Mira, esta. Esta está. Ahí pide. Ahí está. Botón. Esa. Metiendo facha. Metiendo facha, güey. Sí. Se preguntarán. Lucas, vos por... ¿Qué no estás jugando con computadores? Es que no se juegan en computadores. O sea, me complica mucho. No, no. Se reparó de mano. Parate de mano. Parate de mano. Bueno, te voy a decir que pará de mano. Es lo que va a ser. ¿Qué es el círculo? ¿Qué es el círculo? Ah, sí, este. Tomá. Soy bueno jugando este, joven, ¿no? Agarra. Tomá. Tomá. Para la mano. Lo agarraba del piso, lo duro. Por favor, estaba duro, duro. ¿Quién estaba duro? Dijo. Xemi lo agarraba, la trompada, en el suelo. Ah, pero le echas muy rápido. ¿Qué es el círculo de Mica? Tomá. Mica, toma, se cae. O sea, no sabe. Patada en el suelo, dale. Ah, patada en el suelo. De repente entra en la buzón. No, 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 no. Tomá. Pero dale una buena como si fuera la, no sé. Como si fuera el que me hizo bullying en la otra película. Claro, exacto. Ahora humilla a la buzón. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Con el círculo. ¿Con el círculo? ¿Cuál es el círculo? Pero alejate un poco. ¿Cómo se hace? Ah, está. Con el cuatro ahí se ve. Ah, ¿con el cuatro? Ah, ¿con el cuatro? No lo odio. No lo odio. No lo odio. No lo odio. Ahí está. Sabe rico. De risa, de malo. ¿Cómo se hace? de los altos jeces del chabón al lado de... de Jimmy ah, del profesor, no te imaginas hay un par de misiones de la residencia femenina y? un comentario hey, eres el nuevo niño, si? eres amigable, no? dame un gran periódico hey, relajate, amigo, eres un viejo vas más fácil, te metiste en medicación lo hicieron para mi, chico me hizo malo eso es fascinante, ahora si ves relajate, relajate escúchame, chico solo llegaste a la escuela difícil en el país y estoy ofreciendo a ser tu amigo confía en mi, en un lugar como este vas a necesitar amigos entonces es a ti, vas a jugar bien o algo? si, claro bien, entonces, ¿cómo te voy a mostrar? si, si, ya cierre, amigo de gani, en un día y vos querés decir que es bueno o es malo? soy malisimo ah bueno, ya arrancaste a meter a la gente en la basura si no hay que sea malo, soy bueno buenazo, no parece, no parece pero soy malisimo, soy malo malo, 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 hasta los huesos malo, malo el chico malo ahora lo vamos a cantar así uniforme escolar bueno, lo vamos a cantar así bueno, lo vamos a cantar así bueno, lo vamos a cantar así hey, ¿cómo estás? tú debes ser el niño nuevo yo soy Pete, Pete Kowalski, Jimmy Hopkins y no te preguntarles cómo estoy haciendo yo he estado aquí 5 minutos y ya ya la gente me quiere morir incluso los padres de mi no me malo así bueno, bienvenido a los mares es un desastre genial, he estado expulsando de cualquier lugar sí, he estado expulsando de cualquier lugar porque soy muy malo déjame al chico malo hey, ¿cuál es tu problema? bueno, ADD ¿qué es eso? ADD ¿y qué es el tema? creo que significa trastorno de hiperactividad no entra bien, no voy a ir no hay una casa no hay una casa, en este juego pero si hay un 1 ojo no hay una casa Que si hay un bloqueo ahí Hay un bloqueo Hay un... no sé A ver con la misión de ahora ¿Cómo se hacía para dar la misión? No sé A ver, con este creo que era No Ese, ese Pero pará Ese, ven acá Ven acá Lo pongo ahí en el basurero Para que no vuelva a pegar a la gente Agarro la gomila La gomila A ver si ya no me quiere quedar trompada Y lo que va a pasar Tomá Lo agarro Ahí está La ven cola como Como cualquiera Como cuando fuera comida Claro, la tomás la ven cola Sí, la tomás pero no Te imaginás el... Uy, este... El bully pero... Remasterizado a personas tipo real Tipo Freddy 4 Tipo... no sé ¿Te imaginás? Ahí se venía como... Mira, fíjate Ahí es bueno, ¿no? Eh, dicen quién es Yo no lo vi nunca ese Dicen que este es el asesino A veces este es el asesino A veces este es el asesino Sabés que te dijo, ¿no? El chabón No Estos muy ocupados Era re metidor de gente de basura Esto es tu escuela Para ahora van como diez minutos de video Y vimos cincuenta mil... Presentaciones ¿De qué? No, ¿qué pasó? Se lo puso a perseguir el chum ¿De qué? ¿De presentación? ¿Qué presentación? De... De... Esto, no sé cómo se le llaman ¿Rassus? No, no, pero esto Cuando no... No jugás ¿Cómo se hacía? Ah, no sé Con el... 3... Ahí está No quiero pelear No, es que... No, es que... Para como el tremendo gorila Que te... Le manda con mi cara Es lo que dijo Gary, yo, yo No, para eso Eso huele Mirá, te lo muestro Ay, yo te lo hago No, no, no Ah, se te lo hicieron entonces No, no lo hicieron nunca Ay, ya ¿Y él? No, no, no ¿La tortura china no te la hicieron? No, esa no es la tortura china La tortura china era... Coso ¿Cómo era para...? 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 ¿Cómo era la cerradura? ¿Cómo, cómo hace...? Ya vimos la manera de cómo se... Se hace... Es con el cosito ese Ahí está Se abrió ¿Cómo hay tantos años? ¿Cómo es...? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! En la versión de Play 2 o de Play 3 Lo dice más rápido Tipo ¡Bien hecho! Un poquito ¿Ah, sí? Sí Lo dice tan rápido ¡Bien hecho! 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 Ok, tengo que ir allí Me escondo Ahí está Corro Me quedo duro Para mirar cómo es Ah Voy a fumar y Vos no sabés Vos no sabés si esta canción tiene copyright No tenés ni idea, ¿no? No, no sé Pero pasa nada, ¿no? No, no pasa nada Ok, ten cuidado Uy, esta parte está buenísima Jajaja 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 Estos miraron Jajaja Vamos abordando a ella ¡Hijo de! Jajaja En este juego se puede encontrar al padre de... de Gari ¿Es él? ¿Es él? ¿Se puede encontrar al padre de Gari? Al padre ¿Y dónde está? En calle Allá afuera No sé si creo que... ¡Se está barrascando el culo! ¡Se está barrascando el culo! Bueno, hay que ir a... a darle... el... el merecido a un... a un muchacho que le robó el money a Unis 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 Amo Ahí está este... el boludo que le va a comer una piña Ahora lo humillo Le... como el... ¡Ahí está peorado! Ahí están las cajas de... de cosas ¡Tú! ¡Tú! Yo... 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 para... para... aprovechando el momento... Me he hecho un medio... ¡Ah! ¡Por fin! ¡Me estaba re mirando! ¿Sabés? Ya sé si... ¡Para un poquito! No, no... ¡Para un poquito! No, no te pongas violento por eso que estaba mirando ¡Me lo hubieras dicho! ¿Qué, qué, qué, qué querían... eh... todos de mí? ¡Van a ver si lo da la dana! Muy educado... de tu parte ¿Nos enrollamos? ¡Van a ver si sonidos! ¡Van! 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 Pero la has besado, tío! ¡Qué dice mi colega! ¿De dónde sacaste eso? De España, tío Mante, vale después pedir una disculpa a todos los españoles que estén viendo esto ¿Por qué? Y porque te está riendo de ella No Sí, te está cagando de risa de ella No, que nada, bien Los empollones Los nerds Estos son los millonarios Ah, los pijos Los pijos ¿Qué? Los pijos ¿Entendés? ¿Entendés los pijos? No, no entiendo Se reencuentran en el tercer ¿Y eso quiénes son? Los pecholitos También están los costras ¿Los qué? Los costras Son unos rockeros Igual que los Que los Que los Que lo de Capena de acuerdo Los macarros Los macarros Uh, la clase Ay La, la de inglés Ahora viene la clase La de inglés Me lo vas a tener que haces vos Estás 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 ordenado que hagan la clase de inglés Si me acuerdo como era Vos también me tenés que ayudar Vos no dale, ¿no? Pará que me elegí Pero de otra No, no, dale No, dale 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 No pará Estás bastudo No, no sigues tarde Éstate en clase Antes de la Macarros A ver, voy a montar la clase De quien diga Pero no, no, no No falla en esta versión Uh, pero va a aparecer botón Si Botón 1, botón 2, botón 3 Botón 1 Ahí sí Pero vos no lo vas a escuchar Pero no voy a entender un carajo ¿Qué? Ay, ya Ay, ya Tenés que hacer con esto Ah, lo estás haciendo vos Si Ok Pará Y después ¿Ves que? Estoy tocando Sí, estoy tocando los botones Que difícil el computador ahora Bueno La profesión lo haces vos Si W, A, S, D Estos cuatro Si Pero cuando avanzas más Cuando avanzas a las 5 Fuf Cuando avanzas a las 5 A las 5 de la tarde Estás en la playa Cualquiera Mmm Estás pensando lo que tengo en mi imaginación A la chica no Pero a la buzón sí Toma Muy bien Así se hace Así se hace Uy, ahora no tengo la clase de inglés Espera, ahí está La tranza Y le dijo arreglado Sos un pelotudo Sos un pelotudo Sos un pelotudo Peleador De pantalón corto Con pierdo Y vos, Jimmy Estás así siempre Siempre te dicen Con miedo Con miedo Con miedo Con miedo No, mentira Ya me puedo arrejar, señor Le, le, le Quiero decir eso Pelota con el A clapstick Ay, ay, ay Viene por mí Para cómo se tapaba Acá No te vas a, ¿Vís? En la... En la... Ah, mirá Se encuentra Que temazo, ¿no? Ese... Mirá, está Pity Pity Ah, Pity 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 Walsky A mirá Lo que le hago ¿Cómo se llama El cantante? ¿Qué cantante? El Pity ¿No sabés quién es el Pity? No ¿Sabés quién es el Pity? No, yo quién es el Pity Dale, pero... Ah Ahí está Cola El 1 A ver, corta ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Mira, mira esto Mira esto ¡Pum! Ah, no, para Me la comí a mí La trompada Toma Ah, patás en cámara lenta 545 Y vos también le sigas No, no te quedes ahí Yo no tengo nada para decir Tampoco ¿Y cómo te fue? ¿Trabajaste o qué? No, no trabajaste Ah, esto Lo tengo que hacer A ver Ok Voy a hacer lo que venga A casi la fácil Ah, ya me la re dio Después tengo el respeto Una forma de ganar a este enemigo Los petardos Ah, ya me la tiras de guarda Ah, ya me la tiras de guarda Ah Mándale Mándale Mándale, ¿cómo estás? Ahí está Ah, cómodo Ah, ya, soy un tarado Soy el tonto de la familia El tonto de la mamá De la mamá Toma Te lanzo esto Toma Ay, me voy a dar a poca vida, boludo Ay, ya No sé cómo se hace Cuando contaba boludo Eso es muy interesante Sí, pero tenías que ir seleccionando la 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 letra La cara sí me torre Miren, la letra Botón 3 A ver Bueno, poné más Más, estaba No Mal Mal Está Qué rápido Malo Vale, moza Mesa Sola Bien Vamos bien, eh Lesa No sé, ¿no? Roba Este Malo Yo lo puse Moza Moza A ver No Ay, ay, me estoy poniendo nervioso Lesma Lema No Lema Así, el lema está Ay, no Perdón ¿Qué era? Les Más Lema, ¿qué más? Lamo Lamo O la Lamo No sé Lamo Lamo No está Raro Lamo tampoco Lamo, a ver No, lamo no está Bueno, melosa Bueno, melosa Melosa, sí Bien, convirtelo a otra palabra Sí Losa, ¿me la puse? Osa 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 Loma Loma Bien ¿Faltan más todavía? Sí Eh, faltan de tres Lea O Leo Mez 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 lo puse Así Loza Loza Ahí está Loza 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 Aprobado Yo estoy Aprobado ¿Tropebra? ¿Lo hicimos bien? Un aplauso Gracias, gracias Muchísimas No, no, no Gracias, gracias Eso es mucho Es mucha plata Guau, guau Es tanta plata Que me la quilo Me la quilo Se la queda Bueno, a ver ¿Qué haces en diez segundas finales? No sé, nada Aprovecho Mal ya puse No importa Ah, ah, ah Ya, ya lo puse ¿Nunca vas a ver o no? Lo han hecho James James Jolito Puse tres Perfecto Ahora me tengo que disculpar Con el pelo todo Este El viejo KTM Eh, pero este Es con Racer El Racer Claro, es un morudo Give me a break Give me a break O sea, dame un retiro Excelente ¿Dijo mozo? Awesome 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 ¿Qué estás haciendo amigo de los...? De los chabones De los guachos Warty, acabamos de hacer esa misión que fallé ¿Qué? Ahí está ¿Tiene? Te planteo ¿Qué cosa? Eh, que tenga toda la vida Sí, tengo toda la vida ¿Ves? Tengo toda la vida Porque reaparecí en el médico Ahí, ahí pierdo un poquito Porque me caigo en un lugar De... 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 De parecicio De parecicio Claro, no, tío De... David se está escapando Pero que se corra el boludo David se escapa Ya sé boludo No, no, no No hace falta Alguien lo dejo ¡Tú! ¡Oh, oh, oh! Muy fuerte Entonces lo agarró y lo tiró Ahí está Ven colas Creo que tomo los huevos De sacar ahí la ven cola De... Del... Del... Del tacho de basura Eso sí es un sacrificio, hermano Eh, eh, es un poco que le voy a plogar A su compadre, ¿entendés? Tú me entiendes, güey Me voy a la larga Agua acá ¿Qué es? Me voy a la qué, Tito A la merga ¿Qué es la larga? Agua es a la merga, güey, vamos ¿Qué pasa? ¡Aaah! En qué momento se lo hago a vos, pero peor Si te voy a quedar la cabeza rafada Igual que Jimmy Hoplin Bueno, ya basta Ya sé que soy... Me gusta, entre comillas Meter una colleja Eso se puede todavía Aquí dentro de la casa Física Física Hay gente que... Que no sé Que no sabe conocer bien la palabra... Ahí está ¿Coyeja? No No, este... La palabra... La palabra Iron Note Uso los petardos Ah, no, no tengo petardos Sigo un volumen ¿Cómo es la palabra Iron Note? Ah, no, digo Palabra... Educación física, eso ¿Y cómo es la pronuncia? Ah, hay alguno que lo pronuncia Educación física ¿Con Z? Educación física Educación física ¿Quién te dice? Yo cuando era chico hablaba con Z, eh No te... Me lo hubiera dicho antes, bro No te rías No te voy a limpiar los narices, eh No, 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 no... ¿Qué es esto? Es petecui La primera vez que me cago a la estompada con Russell Antes de la admisión, ayuda a Barry Qué pico Ah, 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 ah Joder Está buenísima la canción, ¿no? Está buena, sí Buenísima Buenísima Está buena No, buenísima No, está buena No, está buena Sí, está buena No, 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 no... Tenía que guardar Está buena, dije Ah, sí, sí, la occasion No importa Sí Eh Ok suit Con la comenta la admisión Guarda Sí Bien, pero No, 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 no Sí No mucho ¿Qué pasó, Garand? ¿Me solaste? Sí Buen, a mí me solía acostumbrado a decir algo No importa, si quieren después busquen el juego completo y ver las escenas de esquinos ¿Qué es eso? Pará, quiero hacer algo Nada, a sudo Le quiero hacer una cosa a esto Le quiero hacer algo a esto Nooo Retorio Ah, este... ¿Sabés qué puede ser cuando una persona a ti tiene una panora así? No, a Messi, ahí lo A Messi A Messi, ¿Ve? A Messi no Cualquiera A Messi A ver... Apunto Pará, por aquí Apunto ¿Qué es eso? El bajo, ese tema es buenísimo Está bueno ¡Ah, se fue la mierda, Gary! ¡Espérate, wey! Ojalá que den plata a Marano Él quiere plata ¡Plata, wey! Plata Pero mucha plata, eh Un millón de dólares Un millón por lo menos Un millón por lo menos Que le pague Messi, no sé euros ¿A qué club está Messi jugando? No sé, uno de París ¡Ah! Estuviste enfermado, eh? Estuviste leyendo No, porque lo vi en el noticiero Un millón de veces Vamos romper a los huevos con eso No te digo Sime Sí Está un poco así Un poquito Sí Porque Él nos va justo para pegarle a las cosas Este, uno para girarte Voy a sentarte en la rama Uno Ahí está A, a, a punto Fire 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 Ay, no No Soy un idiota ¿Cómo haces para tener otro de punta? Y con el de apuntar Soltar y volver a apretar Ahí va Tomá 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 Le pegamos un tiro Falta uno ¿Qué es ese de ahí? Y otro más ¿Qué es ese de ahí? Tomá 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 Ahí está Ahí está Ahí está Tomá Tomá ¡Esa! ¡Vamos! 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 P anything Me tiró ¡Ayita! Se tiraba re... ¡Ueee! ¡Uy! Se ponía a gerir Porque lo vio mucho! Me da mucho ¡Bebé! ¡Bébé! ¡Bébé! Yo pensé que dijo bebé Y quedaba... Ahí decía bebé... ¡Cualquiera! ¿Cuántos años tenés Mariano? 26 Le llevás 16 años ¿16 años? No tengo ni idea ¿Quién se lleva? ¿Que yo? ¿Qué pacientes que sos Mariano? No nos llevamos bien Nada más ¡Ah! ¡Basta! ¡Basta! Un poquito de... Cualquiera Vos... ¡Pará! ¡Pará! ¡No! ¡Pará! Que soy celulítico boludo Sos paciente Mariano Yo pensé que... ¿No te cansa? Un poco Y... a veces lo quiero matar, pero... No sé Pero te... 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 aguantas Me irritaba un montón Cosa No, guardá Quiero ver si... Dale Y vamos a hacer una pausa Si Guarda ahí nomás Eh... vamos a ver si... Se está grabando bien Bueno, vamos a parar esto Si Bien lighter Nadje clame a Cauca Qu interfaces